Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Un, Dos, Tres, Clic. ¿Sabes por qué marchan los maestros? ¿Cómo se preparan los artistas circenses? Conoceremos a Toni, un mexicano en el coro de los niños cantores de Viena. ¿Y tú? ¿Sabes por qué hay gente zurda? Muñecas de más de 120 países, reunidas en París. Y conoceremos la opinión de Andrea sobre este tema en Un, Dos, Tres, Clic. ¡Comenzamos! Seguramente has escuchado que los maestros se han manifestado en las calles. ¿Quieres saber por qué? Veamos. ¿Y tú? ¿Te pones nervioso cuando te hacen examen? Pues, ¿qué crees? Que ahora los maestros pasarán por lo mismo. En días pasados, el Congreso aprobó una reforma educativa. ¿Qué significa esto? Por si no lo has estudiado aún en clase, te cuento que el presidente de la República propone cambios a nuestras leyes, que se llaman reformas. Y el Congreso, que está conformado por diputados y senadores, las aprueban. Esta reforma educativa, recién aprobada, busca que cada vez aprendas más y mejor en la escuela, por lo que ahora los maestros también harán exámenes que les permitan estar más preparados. Algunos grupos de maestros no están de acuerdo con esta reforma y han manifestado su descontento saliendo a marchar a las calles. Incluso, hay algunos profesores que no se han presentado a dar clases. El gobierno ha ofrecido diálogo. Es decir, quieren saber qué es lo que piden los maestros para tener negociaciones y proponer soluciones a aquellos que están inconformes. ¿Te gusta el circo? Vamos a conocer cómo y dónde aprenden los malabaristas y los acróbatas a hacer todas esas cosas maravillosas que tanto nos divierten. Hola, amigas de N2Straski. Ahora estamos en el circo. ¡Acompáñenme! Ahora estamos con... ¡Somos los trompitos de Chile! ¿Qué hacen para prepararse? Hoy nosotros, aparte de ser payasos, somos trapecistas y lo que hacemos para preparar es comer muy sanamente. ¿Cuánto tiempo ensayan? Nosotros ensayamos alrededor de dos horas diarias. ¿Y desde cuándo son trapecistas? Hoy somos trapecistas desde muy chiquititos. Toda nuestra familia son trapecistas y payasos. Sí, de muy pequeños. Yo soy el domador del circo, el domador de los tigres, de caballos, camellos, tocótamo, todo lo que sea en cuestión de animales, yo los domo. Entonces también soy amaestrador. Desde pequeño he convivido con ellos. Desde mi abuelo se dedicaba a esto, mi abuelo, mi papá. Entonces siempre hemos hecho circo. Ya vimos lo que se hace en un circo. ¿Les gustó? ¡Chao, chao, amigos! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Es mexicano, apenas tiene nueve años y ya forma parte del coro de niños más famoso del mundo. Vamos a conocerlo. Se llama Antonio López Ríos Vázquez, pero sus amigos lo llaman Toni. A Toni, igual que a ti, le gusta jugar y divertirse. Pero si algo le ha encantado desde pequeño, es la música. Y más que nada, cantar. Y lo hace tan bien que tras aprobar una serie de duros exámenes, fue aceptado como miembro del famoso coro de los niños cantores de Viena. Se trata del segundo mexicano en formar parte de esta agrupación, fundada desde hace más de 500 años en Austria, por un emperador llamado Maximiliano I, para acompañar las misas de la capilla imperial de esta ciudad. Hoy Toni vive internado en el Palacio Augarten, una casa escuela de música y hace giras presentándose en los grandes teatros del mundo. Tiene que estudiar mucho, pero es feliz porque hace lo que más le gusta, ¡cantar! ¿Sabes por qué a la mayoría de las personas nos es más fácil escribir con la mano derecha que con la izquierda? ¿Por qué hay diestros y zurdos? Te invito a que lo descubramos en Muy Interesante. La razón por la cual utilizan más la parte izquierda de su cuerpo se deben a la zona del cerebro que tienen más desarrollada. Así, si una persona utiliza más su hemisferio derecho del cerebro, es probable que sea zurda. Mientras que si utiliza el hemisferio izquierdo, los movimientos corporales serán mejores del lado derecho. Los zurdos no son muy comunes y siempre han sido un rompecabezas para los investigadores. De hecho, solo representan aproximadamente el 10% de la población. A lo largo de la historia han sido vistos con recelo e incluso han sido perseguidos. Aunque hoy se relaciona a los zurdos con gente muy inteligente. Algunos zurdos famosos son Leonardo da Vinci, Julio César, Alejandro Magno, Juana de Arco, Miguel Ángel, Albert Einstein, entre muchos otros. Es más, existen en muchas partes del mundo tiendas especializadas en vender objetos especiales para los zurdos. Interesante, ¿no lo creen? Si te gustan las muñecas, esto te va a interesar. Se trata de un lugar donde podrás encontrar cualquier tipo de muñeca y de cualquier parte del mundo. Vamos hasta Francia a visitarlo. En la ciudad francesa de París, se encuentra ubicado el famoso Museo de la Muñeca, el cual fue fundado por el señor Guido y su hijo Sammy Odín en el año de 1994. Desde entonces, se han cuidado, reparado, embellecido y exhibido al público miles de muñecas, como las que se muestran en la exposición Etnis. Se trata de una interesante colección privada de más de mil muñecas provenientes de más de 150 países. Y elaboradas con una gran variedad de materiales. Todas pertenecen a una mujer llamada Micha, quien asegura que las muñecas, además de ser juguetes, son un reflejo de las personas. Por ejemplo, esta muñeca es usada en África para sustituir a las novias en su boda, y esta otra aleja los manos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que tu muñeca refleja algo de lo que tú eres? Y sobre el Museo de las Muñecas, aquí tenemos la opinión de Andrea en 123Click. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo es tu muñeca favorita? Es de Francia y tiene la vestimenta de otro país. Y si tú fueras dueña del Museo de las Muñecas en París, ¿cómo sería el museo? Exhibiría a las muñecas en una vitrina y tendría ahí su placa del año que se construyó, quién la construyó y cuántas se vendieron. ¡Órale! Sería un museo muy completo. Yo sí iría a tu museo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Andy, en 123Click. Y bueno, por hoy esto es todo. Nos vemos en el siguiente 123Click. ¡Gracias!